Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos. Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino. Son charruas nuestros corazones. Señores, en el equipo bola-gol se viene el partido y relata el señor Julián Zapata. Te lo comenta Gabriel Orellano, van a comenzar los primeros 45 minutos aquí en el estadio Roque Ramón Martín. En vivo por Asensio Duo Visual, su canal de YouTube moverán para los primeros 45 minutos. El número 8, Mateo Comignani. Al lado está el número 11, Gabriel Tabárez, para mover la pelota. En los primeros 45 minutos va a jugar Central Córdoba, va a jugar el charrúa aquí en Buenos Aires. En el partido 3 de febrero, pita el árbitro Jonathan Barrios. Vamos a comenzar a los primeros 45 minutos entre JJ Urquiza 0, Central Córdoba, Rosario 0. El toque hacia atrás, otra vez con Matías Ramírez. Juega el medio para Ignacio Bollino, Bollino que abre la derecha. Para que aparezca en escena, diga presente el número 2, Rodrigo Lechner. Pelotazo frontal con derecha de Lechner, rechazo de cabeza de Rodrigo Cabalera. Ante Agustín Príncipe, el pase hacia la izquierda. Otra vez recibe la pelota Mario Senra. Centro con su dala, área directamente al árbitro, que sacó su pelota. En el borde del área, chica el arquero Lucas Álvarez. Tiro de esquina desde la derecha para Córdoba. A dar la orden al árbitro Jonathan Barrios, pita. Centro con derecha frontal, la atardo directamente a las manos del arquero Lucas Álvarez, que sale por lado bajo. Se viene el contraetaca de JJ Urquiza por el sector izquierdo. Con el número 8, Mateo Comiñani, lo acompaña por la izquierda Joaquín Vignati. Sigue con la pelota ante la marca de Lechner, le toca a la izquierda en el área. No lo puede pegar, sigue la jugada, viene el centro, se atroz y saca la pelota en el área, chica. El número 9, dando la mano en defensa a Joel Piccinini. Tiro de esquina de la izquierda para JJ Urquiza. Que pertenece justo a José Urquiza, a JJ. Pita el árbitro Jonathan Barrios. Pelotazo con derecha, el número 5, Sergio Alfonso. El balón va hacia la derecha, el paso entre líneas, muy bueno para Anthony. Se viene Alfonso, ingresa al área. El toque, gran, tapada, gran, salvada en el área, chica. El arquero Ignacio Colombo, después tira la pelota afuera. Rodrigo Lechner. Se está. Lechner, lateral por la derecha, para JJ Urquiza. Bueno, te lo dije hace un rato, ¿no? Lo más redituable para JJ es, sin dudas... Y se viene ahora el disparo al arco. Y viene a la pelota, Peca se fue por arriba del travesaño. Y el árbitro Jonathan Barrios indica, saca una tarjeta amarilla para el arquero de Córdoba. No vi infracción, ¿eh? A lo mejor estoy muy loco o equivocado. No, no, no. Ya veremos porque en un instante seguramente tendremos la repetición. Salió desesperado Nacho Colombo, un grosero error defensivo del equipo de Charrúa. Los centrales, los dos a la pelota, ninguno a esperar. Ahí está la repe. En esa situación, el pelotazo largo debería responder de otra manera. No vi infracción por parte de Colombo. Pero es cierto que a lo mejor hay un roce, si no me equivoco es Tavares, ¿no? Debió haberse acercado de la roja, no lo sé cómo lo vieron desde allá, muchachos. No, no, no. Para mí no fue una infracción. Ahora, le trazaron la pelota a dos metros. Y los jugadores de Central Córdoba muy verdes. Nadie protesta. Fijate, le retrasaron la pelota a la línea de la empanada del área. Para tener mejor ángulo. Y los jugadores de Central Córdoba nadie se da cuenta, muchachos. Mamita, ¿eh? Viene la mague. Él dispara al arco. La pelota peor en el travesaño. El cabezazo, el rebote. Gol. Gol de JJ Urquiza. De rebote, el número 11. Gabriel Tavares. Después de ese tiro libre. Arriba el Celeste. Arriba el equipo de... 3 de febrero. Central Córdoba 0. JJ Urquiza 1. Bueno, usted escuchó, ¿no? Se la canté antes de que remate al arco el futbolista de JJ. El gol de Tavares, todo bien. Festejan, está todo joya. Ahora, muchachos. Los jugadores de Central Córdoba. Ninguno se dio cuenta de que quien ejecutó el tiro libre tiró el balón hacia atrás dos metros para tener un ángulo distinto. No podemos ser tan verdes. No podemos dormir de esa manera. Estos son puntos que valen oro. Ahora, hay que tener ganas y concentración para jugar en Central Córdoba. No podemos regalar de esta forma, muchachos. Yo los quiero mucho. Está todo bien. El esfuerzo, las ganas, todo. Pero, hermano, hay que despertarse. No pueden estar tan dormidos. Pelotas, esos tres dedos con derecha. El capitán de Central Córdoba, el número 6. Ignacio Bollino. La pelota está en el círculo central. No eso, Marquitos. Lo charlamos hasta fuera del micrófono. Sí. A ver, lo estamos viendo nosotros desde acá como espectadores. ¿No lo va a ver el protagonista de adentro? Bueno, bueno. Bien. Se viene por la izquierda atacando JJ Urquiza. El pase al medio de Antonio Infonso. El disparo al arco. Y casi, casi. Casi, casi venía el segundo de JJ. Como ves ahí, en la zona baja, Adigo Paboni, el técnico Charruba. Bueno, sentado en el banco de los suplentes, Paboni no se levantó todavía. Comenzó el partido recién en la jugada que derivó en esta infracción a favor de JJ Urquiza. Se viene el disparo al arco. La pelota la saca Ignacio Colombo. Ante el número 10, el disparo de López se salvó Central Córdoba. Simón Sierra y Francisco Dure. Centro con su vez afuera. Cara interna. La pelota la saca en dos tiempos. Nacho Bollino en el área. Sale por la derecha. Central Córdoba. Pelotazo con derecha de Joel Piccirini. Viene el contraataque por la derecha de Córdoba para el empate. Con el número 7, con Agustín Príncipe. Va Príncipe, engancha esa afuera. Adentro con el balón. El disparo al arco con Zurda. Desviado el tiro de Príncipe. Saque de arco para JJ Urquiza. El balón va para Francisco Pancho Dure. Va por la derecha con el balón Dure. El número 8, Charruba. Mite el cambio de frente a la izquierda. La pelota la recibe por el otro costado. Gonzalo Atardo. Amaga y pega el arco. Arrastró y la pelota se la queda. El arquero Lucas Álvarez. 2024. Pelotazo con derecha del arquero Lucas Álvarez. La pelota no la llega a cabecear Antonio Alfonso. ¿Sí? Sergio Alfonso, el número 5. Se la deja el número 7, Alan Rivero. Va en busca del segundo JJ Turquiza. Él toca la derecha y ingresa al área por ese sector. Mite el centro al área. Antonio Alfonso da rebote en la chica. Ignacio Colombo, gran topada. Ante el rebote de Gabriel Tabárez. Otro tiro al arco y el rechazo de cabeza. Del número 6, Ignacio Bollino. Juan, no diga falta sobre Gonzalo Atardo en la salida. Hoy y el miércoles, la que querés vos, ¿eh? Entre hoy y el miércoles recolectamos todos los mensajes para quedarte con la remerita de la cueva de Juan. El disparo al arco. La pelota se fue por atrás del arco. Ese tiro con derecha del número 9, Joel Piccinini. El número 10, Gonzalo Atardo. Se viene por la izquierda la última, la primera etapa central Córdoba. Cuíga ese tras Mario Sembra para Gonzalo Atardo. Atardo que toca al medio para el número 11 para Patricio Madero. Madero que toca a la derecha para que meta al centro nomás al área. Cortito. Se cae, hay falta. Dice que no el árbitro. Jonathan Barrios. No sé cómo la viste, Gaby. Puede que sí, puede que no. Creo que el árbitro considera que la fortaleza con la que lo agarra el defensor de JJ. ¿A quién fue? A Madero, ¿no? A Piccinini. Joel Piccinini. Sí, a Piccinini. No, no era tal como para derrumbarlo así como cayó. Bueno, siempre acompañando a Central Córdoba. Abre los brazos. ¿Eh? Barco Stricarini. Abre los brazos. Y claro, me dice. Bueno, el otro martes, tres y media de la tarde, hasta las 15, estaremos con el trabajo de Enzo Perusotti y toda la muchachada, ¿eh? Para Central Córdoba. Y Yupanqui, señores, arrancó el complemento. Así es. La pelota la tiene en la mitad de la cancha. El número 5 de Córdoba, Simón Sierra. Van a seguir haciendo cualquiera, como hacen siempre. La pelota en la mitad de la cancha en poder de Central Córdoba. Pase hacia la derecha. El toque entre líneas muy bueno. Viene en busca del empate Central Córdoba. El toque hacia atrás. Y vamos para Barco. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! De Central Córdoba. Empató el charrúa, el matador, nomás. El centro de la izquierda y el toque en el área chica. Empató, nomás. Empate el conjunto de Pavoni. El número 10. Gonzalo Tardo. JJ Turquiza 1. Central Córdoba de Rosario 1. Bueno, a ver. La simple, ¿no? Claro, de acá arriba se ve hermoso. Fantástico. El pase en profundidad, una delicia. Una delicia. El pase en profundidad para Príncipe. Me parece que fue Senra, encortada. Sí, sí, sí. El pase en profundidad. Y Príncipe hizo lo que pedíamos en el primer tiempo. El pase atrás. Falló la defensa floja de JJ, como mencionamos. Ante la mínima exigencia, hizo agua la defensa del equipo local. Toque corto para definir. Gonzalo Tardo. Ojalá que le venga fantástico al número 10 de Central Córdoba. Haber marcado este gol en el charrúa. Nicolás, por abajo, vamos. La pelota la tiene la mitad de la cancha Central Córdoba. Juega a la derecha Joel Piccinini. Para que venga por ese costado en busca del segundo Central Córdoba. El pase atrás, el disparo con derecha del número 10 de Gonzalo Tardo. Le hace señal césped a Tardo, ¿eh? Como el penal de... ¿Cómo es? El penal que vi el otro día del Toro, el exjugador de Racing. Nico, haceme recordar. A ver. Pendiente en el banco de Central Córdoba disponible es el arquero Francisco Núñez. También Julián Gercóvich, Gonzalo Gómez, Agustín Martínez y Elías Monzón. Recordaron que ya, recordando, digo que ya ingresaron Alexandro Fernández y Pablo Killer. Pelotazo con derecha el número 5 de JJ. Joturquiza acerca a Alfonso, el disparo al arco del número 9, Antony Alonso. Las pelotas del arquero Ignacio Colombo. Toca para Gonzalo Tardo. Sigue con el balón el número 10 del matador del azul de Tablada. Pasa a la derecha para que se venga el número 14, Julián Gercóvich. Centro con derecha al área. La movilidad de Alexandro Fernández a la tribuna. Mandó la pelota. Saque de arco para JJ Turquiza. Empata el charrúo 1 a 1. Frenta JJ Turquiza. Los hombres que se mueven. La puerta del área del equipo local. Pista el árbitro Jonathan Barrios. Centro con derecha Gonzalo Tardo. El cabezazo de pica al suelo del número 15 finalmente. Allí en el área de Gonzalito Gómez. Sale JJ Turquiza para el matador. Le va a pegar el número 10, Gonzalo Tardo, el autor del empate. Se demora el tiro libre. Ahora sí, pita Jonathan Barrios. Centro con derecha cara interna. Abajo le cae la pelota a Agustín Príncipe en el área. Le pega Gonzalo al rebote. Y la pelota se va al córner. Tiro de esquina desde la derecha para el charrúa. Ahí, pero además 6 o 7 de adicionado seguro por todos los cambios. Y además la expulsión y demás cuestiones. El centro del área de la derecha. Rechazo de cabeza. El número 3, Joaquín Vignati. Le para el arco con derecha. Pasó cerquita esa pelota. Del palo izquierdo del arco de JJ Turquiza. El tiro de Gonzalo a Tardo. Para que el cambio de frente a la derecha reciba la pelota del número 14. Julián Gercávic. Mete el centro desde la derecha. Gercávic deja pasar la pelota. Le cae a Lías Monzón. La aguanta en el área. Toca a la derecha. La devolución en el área. La chica para Monzón le pega el reboto. Le da la chica. Impresentable. No, impresentable. La verdad. Impresentable. Ahí están. Cazaca número 6. Otra vez el balón por el sector derecho. En poder de Central Córdoba con el número 7. Con Agustín Príncipe. Centro con zurda de Príncipe al área. El cabezazo no le puede dar. Gonzalo Gómez de lleno. Y la pelota la saca. Al córner contra el travesaño. Aplaudo las ganas. Las ganas. El empuje de todo el equipo. La chica sigue teniendo la pelota. Amaga el número 14. Juega a la derecha para Gonzalo Atardo. Atardo que sigue. Ante la marca de Tiago Milanes. El número 15. DJ J. Torquiza. Viene por la derecha. Gonzalo Atardo. Ingresa al área con el balón. Él toca hacia atrás. Y es de la arquera. Lucas Álvarez. Y pita. Jonathan Barrios. Finalizó el partido. Fue empate nomás. Relató el señor Julián Zapata. Estamos en el equipo. Gol a gol. Fue final. Fue empate. Aquí en Loma Hermosa. Siguen sumando victoria. Siguen sumando victoria. Los azules rosarinos. Van del brazo de la gloria. Van del brazo de la gloria. Que conquistará Gavirio. Son charruas nuestros corazones.